Vamos a comenzar con una cumbia en mi tierra a una versión sabrosa que queremos entregarle por parte y conducto de este sonido Caricia Es así como vamos a dar comienzo en la colonia Tres Cruces Vamos a iniciar con el tema llamado y titulado La Cumbia en mi Tierra Una cumbia sabrosa para dedicársela a los famosos primos del Amago, el famoso Master Greñas Y toda la banda cariciera, el famoso Chocorrol y el Geico Vamos a bailar, el tema se llama La Cumbia en mi Tierra Y es así como damos inicio A las cumbias caricieras Vamos a bailar, cumbia, cumbia en mi Tierra Vamos a iniciar, vamos a empezar a bailar Vamos a iniciar esta noche Vamos a comenzar con las cumbias con el sello de la casa Vamos a iniciar con la cumbia en mi tierra Vamos a empezar Oye que sabor Que verá, que che 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 verá, que ché verá, que che 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 verá. ¡Venga la Cumbia de la Branca! ¡Venga la Cumbia de la tierra, vamos a iniciar, escúchala! ¡Vamos a darle bonito! ¡Esa noche para mi chica Cumbia Mera! El tema de Dime Dónde Estás, Los Camazos Compete, los Giovanni de San Miguel, Para el famoso Gomi, la traviesa Yare Mi hermosa Vianela, linda Brittany Siempre contigo, cariñeros de corazón ¡Caricia! Esta noche nos acompaña La gente de producción de Cendrillo ¡Caricia! Vamos a darle bonito Esta noche para el toro Su muñeca, el famoso pollito Para mi hermosa Brittany, el callejón de la Ejo Siempre contigo, cariñeros de corazón ¡Caricia! ¡Caricia! Vamos a bailar ¡Sa, sa, sa! Ya nos acompaña la gente de sonido a la fortaleza ¡Caricia! La famosa Chareno Siempre contigo, cariñeros de corazón ¡Caricia! Mi hermosa Yami La banda de la zona sur La gente de cazador La famosa gallina Esa noche, sí señor Para mis hermanas Velázquez Siempre contigo, cariñeros de corazón ¡Caricia! Vamos a bailar, que sabrosura Las hermanas Nava Para Fanny y la flaquita nadie Saludos para el Ema y el famoso Brian El famoso abuelo Toda la banda del mercado Se lo siento siempre contigo de corazón Vamos a bailar El famoso Zucro ¡Qué sabroso de zamba! ¡Vicanar el muégano! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar, que sabrosura! ¡Se llama la cumbia en mi tierra! ¡Así llamo! ¡La famosa roquera! ¡La pequeña Tani, doña Estén! ¡El famoso Tiki Tango y su gran amor, la famosa Saike! ¡Damas de negro, Johnny y su gran amor, la hermosa Diany! ¡Chicas, doble F, Marlencita! ¡El barrio desde el Peñón! ¡El barrio desde San Matasar, Campeche! ¡Peñoncito del barrio del corazón! ¡Sabroso! ¡Qué sabrosura! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar, que sabrosura! ¡Vamos a bailar, que sabrosura! ¡Esta noche, el famoso huevo! ¡Agaricia! ¡Ya nos acompaña mi compadre, el famoso huevo! ¡Siempre conmigo! ¡Vamos a darle bonito! ¡Para el famoso Paquito! ¡El chilango 82, el famoso Manitas y su gran amor, la hermosa Charo! ¡El pequeño Cristian y la gallina! ¡Su gran amor, la hermosa Lorena! ¡Todos los chocos traviosos, los matitos y empejos! ¡La bella Nesquinda, bella Laura! ¡La chinita de los ojitos bonitos! ¡Siempre contigo de corazón! ¡Pánicos de samba! ¡Eh! ¡El famoso huevo! ¡Siempre contigo, sí señor! ¡Huevo todo en la banda de los fantásticos! ¡Granjas de San Isidro! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a bailar! ¡Llegaron todos los niños de Tres Cruces! ¡Iseparables el famoso Oscar! ¡Diján a Lomar y Saray! ¡El Fernando! ¡Siempre contigo, caricia de corazón! ¡Vamos! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Es otra de las cosas! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama la cumbia en mi tierra! ¡Iniciamos allá! ¡Nos vemos el próximo 5 de junio! ¡Con mi canal famoso César! ¡Y los dos de las 73! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonita cumbia! ¡Saludos para mi hermosa Yoselis! ¡La hermosa Génis y Rosario Cruz! ¡La gente de la colonia Tres Cruces! ¡Unido caricia de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Las hermanas 97! ¡Adri, Tania y el famoso abuelo! ¡Para el lunes los rebeldes se llama Lucas! ¡El gatito los malditos van! ¡Sabor! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Pero con mucho sabor! ¡Pero con mucho sabor! ¡Para mi canal famoso Bajo! ¡Algo Antonio Sonido Bogas! ¡Hoy en su cumpleaños de parte de las hermanas Velázquez! ¡Dení! ¡Oye que sabor mi amorito Junior! ¡Chévere, que chévere! ¡El famoso huevo! ¡Para el Crianza! ¡Para tan cerca en Peche! ¡Gazamos! ¡Dení! ¡Dení! ¡Cumcumia! ¡Ah! ¡Para el huevo y su bella! ¡Todos los cuatro fantásticos! ¡El famoso coqui y el chamaco y su bella de! ¡Para el metro! ¡La famosa cel en la pequeña Lugas! ¡Para el chorro y la banda de sonido bronco! ¡Dení! ¡La colonia de las mojarras siempre contigo! ¡Tres cumbiazos para mi hermosa puma! ¡Cumcumcumia! ¡Ajá! ¡Ese tema para su gran amor el vento! ¡Todos los inquietos de la libertad! ¡Ese va! ¡Vamos a bailar! ¡Samorita Junior! ¡La cumbia bacana ahorita se la ponemos! ¡Para el Sherman! ¡Qué papacitos de la cumbia! ¡Mi compadre Sherman! ¡Solitario Naja! ¡El Omar Jardines, Ayuri, Dani! ¡Secunda ampliación! ¡Toda la banda de la zona sur siempre contigo! ¡Ajá! ¡Caricia! ¡Este tema sabroso! ¡Sí señor! ¡Las famosas denas del sabón a 111! ¡La famosa Milamor! ¡Para la bella Sela y la bella Dani! ¡La bella Philly! ¡Caricia! ¡Soy! ¡Caricia! ¡Curadio! ¡Vamos a bailar como dices! ¡Para el sapo la samba! ¡El famoso sapo de samba! ¡Mi hermosa Marlene Schiller! ¡El saiker y su gran amor Tica! ¡Un saludo super especial para el pañal! ¡Inseparables de la serie! ¡El pollo, el muertos, el mago! ¡Para el porro y el callejón de la eco! ¡Vamos a continuar! ¡Para el famoso Zoncro! ¡El CREAC! ¡Un saludo super especial! ¡Para el chaval, el quinto chivo! ¡Los niños del barrio! ¡Bajo de las tres cruces! ¡La gente de las sabrositas de la cumbia! ¡La bella Pau Parazón! ¡Siempre con los hermanos Carreras! ¡Siempre contigo de corazón! ¡Así que para mi canal El Zamorita! ¡A ver! ¡Le vamos a bajar un poquito al grave! ¡Es lo que se está pasando! ¡No me voy a bajar un poquito al grave!